Antonio Moreno ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación y ha dicho que los ediles del PP han utilizado y manipulado a los vecinos de las pedanías para que alegasen a los presupuestos en aspectos que pueden ser ilegales o en obras que están en su mayoría en trámite de adjudicación y ejecución. Ha cargado duramente contra los ediles de la oposición acusándoles de haber manipulado y engañado a los vecinos de las diferentes asociaciones y grupos que alegaron desde las pedanías. Los expedanios del PP han sido los que, sin asumir su destitución, han manipulado a las diferentes personas para que alegaran, según ha dicho la portavoz municipal Antonia Moreno. Y también ha destacado Moreno que es la primera vez desde que ella entrara en política en el año 2007 que se cuestiona un informe de un técnico municipal, en este caso del interventor. Moreno ha repasado aquellas que hacen referencia a sus competencias en el área encargada de las partidas rurales. De un total de 3.400 elegaciones que fueron registradas en el ayuntamiento, muchas de ellas firmadas repetidamente por varias personas, se han agrupado y se han reducido a 53. De esta cincuentena y pico, un total de 30 son las que atañen a las pedanías y de las que la concejal delegada del área ha ido desglosando el porqué fueron rechazadas. Dos han sido los motivos principales del rechazo a estas alegaciones. Por un lado, la ilegalidad de algunas de ellas, debido a que se solicitan obras que era imposible realizar por incumplir la ley, y otras de esas alegaciones fueron rechazadas porque las obras y servicios requeridos están siendo tramitados y a punto de ejecutarse, con lo cual no tiene sentido su tramitación. De estas últimas, que ya están siendo tramitadas por parte del área de pedanías, son un total del 90% de las alegaciones. Se sorprende el señor Barberá de que todas sean desestimadas. Y se sorprende el señor Barberá y la señora Lorente de que no puede ser que todas estén mal. Pues todas están mal. Todas están mal. Lo cual debería hacerle reflexionar sobre su capacidad de ejercer su trabajo ya realmente desde la oposición. Hay que trabajar un poquito más, hay que estudiar un poquito más y hay que hacer las cosas mejor. En relación con las alegaciones, yo voy a centrarme en algunas, sobre todo, que afectan al área que dirijo de pedanías. Para dar algunos ejemplos de hasta qué punto han sido utilizadas para, primero, engañar a los vecinos creándoles expectativas falsas. Y segunda, supongo que por una estrategia de movilización de sus ex pedáneos, que no acaban de asimilar ninguno, ni ellos ni los suyos, que no están gobernando y que si se quiere desde la oposición trabajar para Orihuela, pues no es esta la mejor manera. Entonces, por ejemplo, el primer dato importante. Es llamativo que la mayor cantidad de alegaciones que han presentado, la suma total del importe de esas obras o subvenciones que solicitan, sea para pedanías. Es llamativo porque la costa que parece que ser el estandarte de la coalición de oposición que tienen establecida con otra formación política, tan solo han reclamado 160.000 euros y casi 1.100.000 para las pedanías. Pero llama también la atención, para que todo el mundo sepa, y luego tienen la desfachatez de cuestionar el informe del interventor. Por cierto, que el interventor es el mismo que hacían los informes para ellos. Entonces, quien trabajaba bien antes, ahora resulta que, como no les conviene o como no pueden reconocer su propia ignorancia, pues parece que ya no les gusta cómo trabajan. Por ejemplo, piden subvenciones para asociaciones de amas de casa y de vecinos de diferentes pedanías. Es llamativo porque en el presupuesto de pedanías hay un abultado presupuesto para subvenciones precisamente de este tipo, con lo cual resulta inoperante que pidan una subvención, por ejemplo, para la asociación de vecinos de las norias, o de desamparados, o amas de casa, cuando resulta que en pedanías y barrios hay presupuesto para esas subvenciones. Por tanto, son innecesarias. Que pidan la ampliación del centro social del camino en medio, a la cual dotan con 55.000 euros. Cuando, cuando, en la última modificación presupuestaria de los remanentes, existe precisamente, con nombre y apellido, la remodelación del centro social camino en medio, dotado con 50.000 euros. Es más, el proyecto está ya en contratación. Por tanto, han hecho firmar a algunos de las pedanías solicitando un proyecto que ya pedanías tiene en contratación, pero es que ya desde el año pasado la modificación presupuestaria existe. Esto es tomarle el pelo a la gente y aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid para hacer creer que piden una cosa que saben que se va a hacer, que saben que se va a realizar. Fíjense hasta qué punto se le toma el pelo a la gente. Le dicen, ¿firme usted para que amplíen el centro social? ¿Quién dice que no? Nadie, todo el mundo, claro. Pues claro que firmo. Pero firma una cosa que ya sé que está presupuestada, ya sé que está el proyecto en contratación y que se va a hacer. ¿Qué quiere? Y luego a decir, esto se ha hecho porque lo hemos pedido nosotros. En fin, siguen pensando que la gente de las pedanías es ignorante y siguen jugando con ellos. Hace que lo firme mucha gente, pero eso ya está, por tanto, desestimada por solicitar una alegación de algo que documentalmente se justifica que existe. Antonia Moreno ha puesto varios ejemplos sobre casos concretos de alegaciones que presentaron y que hacían referencia a partidas económicas destinadas a asociaciones vecinales, a la reposición de mobiliario urbano o al asfaltado de caminos. Todas estas están previstas en el presupuesto presentado por el equipo de gobierno. Moreno ha hecho especial hincapié en dos casos concretos de alegaciones curiosas. Por un lado, se ha referido a aquellas en las que las peticiones de asfaltados de veredas y caminos en la huerta eran las más numerosas. Estas acciones no se pueden realizar debido a que es ilegal asfaltar un terreno rústico. Sin embargo, hay más de 12.000 casas ilegales en terrenos rústicos en todo el término municipal, especialmente diseminadas por las partidas rurales, que sí que tienen farolas y asfalto y que pagamos todos los oriolanos, cuando realmente no debería ser así, debido, ha hecho referencia Antonio Moreno, a este sentido a las obras de urbanización de Montepinar y la polémica que se ha levantado por estas obras. El señor Rodríguez Barberá, de otra cosa, no sé si sabe mucho, pero de esto entiende bastante, y es de urbanismo. ¿Cómo pueden pedir en alegaciones que no firman ellos, porque ellos jamás las firmarían? ¿Qué hacen firmar a ciudadanos y vecinos de las pedanías? Alegaciones pidiendo obras que son totalmente ilegales. Ilegales. El señor Rodríguez Barberá nunca habría firmado, él, con su nombre y apellidos, una alegación en la cual se pide el asfaltado de una vereda de suelo rústico. Eso nunca lo habría hecho él. Ha buscado a tres o cuatro inocentes o ignorantes, o lo que fueran, que la firmen. Y así en varias pedanías. Veredas, veredas y más veredas. Y las veredas son suelo rústico. Y en suelo rústico no se puede asfaltar, ni se puede alcantarillar, ni se puede alumbrar. Y alguna vez el señor Rodríguez Barberá tendrá que dar explicaciones, y todos los concejales de urbanismo, de por qué han asfaltado veredas, por qué han entubado veredas y por qué han alumbrado veredas, que son rústicas. Uno de los casos en los que ha centrado su atención Antonio Moreno es la solicitud de una alegación de la ejecución de las obras del Centro de Mayores del Escorratel. Según la concejal de Pedanías, ya se había reservado 50.000 euros para este centro, pero se encareció el proyecto y se aumentó la partida presupuestaria. Pero el Partido Popular se puso en el pleno en que fue presentado este asunto. Pero es ahora, en las alegaciones, cuando se piden que se eliminen 200.000 euros de una partida destinada al fomento del empleo para llevar a cabo la construcción del Centro de Mayores del Escorratel. Antonio Moreno también ha dicho que se están pagando ya varios meses los más de 1.500 euros que se dejaron previstos en la anterior legislatura para el alquiler de un solar, de una nave que está cerrada y que, sin embargo, estaba previsto que se realizara ahí, en esa nave, el Centro de Mayores, que a día de hoy está sin hacer. Y llevamos a pleno una modificación presupuestaria con el fin de que el Centro de Mayores del Escorratel se pudiera remodelar. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, en la legislatura pasada, alquiló una nave que es muy grande, 300 y pico metros. Nosotros, en esa modificación presupuestaria que hicimos, reservamos unos 50.000 euros para condicionarla con el fin de que los mayores del Escorratel disfrutaran esa nave. De hecho, iban a tener uno de los centros de mayores, si no el más grande de todas las pedanías. Bien, ¿qué ocurre? Cuando presentamos, queremos hacer el proyecto, los técnicos advierten que hacen falta unas determinadas condiciones, unas medidas de seguridad, para entendernos. Un centro multiusos que va a tener atención, sobre todo a mayores, no puede hacerse de cualquier manera, dada, especialmente, la singularidad del uso que va a tener. Personas mayores, baja movilidad, etc. Eso hace que el proyecto se encarezca, hasta 140.000 euros. Como la reserva que habíamos hecho era de 50.000, ¿qué proponemos en el Pleno? Que dijo el PP que no. ¿Qué proponemos? Vamos a coger una partida de aquí, vamos a coger otra partida de aquí, la sumamos y ya tenemos el dinero. Habíamos detraído partidas de unas marquesinas y partidas de un parque que, además, se iban a solucionar de otra manera. Dijo el Partido Popular que no. Y recuerden que el señor Rodríguez Barberá, en ese Pleno, dijo textualmente la siguiente frase. Ante el asombro de que no apoyaran esta obra para los mayores del escorratel, soltó la siguiente perla. No se preocupe usted, señora Moreno, que muy pronto, en un mes, dijo, tendrá usted el dinero para hacer ese centro de mayores. Bien, era esto. Traen en las alegaciones una partida, una alegación donde dice acondicionamiento de centro de mayores del escorratel y fijan 200.000 euros. Bien, con un margen para que sobre algo. ¿De dónde piden ellos que se quite este dinero? Puesto que la partida inicial solo tiene 50.000. Pues piden que se elimine, con lo que han hablado, con lo que han cascado de esto, piden que se elimine un fondo de 200.000 euros, precisamente una partida de fomento de empleo. Por último, ha vaticinado Moreno que el Partido Popular tiene que dar por finiquitada esta legislatura, porque no van a gobernar, ha dicho rotundamente la primer teniente alcalde. ¿Qué ha conseguido con esto el Partido Popular? Oye, qué bueno, pues ellos sabrán. Pues supongo que han intentado movilizar, tener un poco viva la llama de su desesperación en la oposición, de que tienen que dar esto por liquidado, que no van a gobernar. Lo tienen que dar por finiquitado. Ya no, ya le dije a la señora Lorente, haga planes, no va a gobernar. Que haga planes en su vida, a todos.